La noticia me movió al piso, agarraron a un banquero que defraudó al Estado Chino 110 millones de dólares y está condenando a muerte. No es joda. A ver, cuando suceden estas cosas es bueno preguntarse quién las paga, quién las pagan los niños, los viejos, el hambre, la falta de salud, el dormido, el arrinconamiento. Por eso acá hay varios virus que andan circulando en la sociedad argentina y uno es el virus de la moderación. Porque vos cuando hablas de fusilar a alguien te miras y te dirás, vos estás loco. Vos no sabés lo que hacés, sos un violento, tu cabeza explotó, sos un tarado. Yo sinceramente te pregunto, vos que estás del otro lado, ¿qué hay que hacer con un tipo como Macri que nos endeudó en 177 mil millones de dólares? Y sus amigos, sus amigos, jugaron a paraísos fiscales, 100 mil millones de dólares, encabezados por Nico Caputo. Y ellos están ahí, Macri paseando por el sur de Italia tomando sol, Nico Caputo en la Polinesia, ayer el Papa salió a decir, hay que cerrar todos los paraísos fiscales del mundo. En el caso de un país, en 177 mil millones de dólares, que se abrogan una pequeña manada de hijos de mil putas, 100 mil millones de dólares. Esto redunda en hambre, en falta de trabajo, en gente abandonada a su suerte. 14 millones de argentinos, por esto van a quedar afuera. Y si yo digo que hay que fusilarlo, me dicen, estás loco, vos perjudicás a ti, del mismo, el peronismo diciendo estas cosas. La recuerdo a Eva, ante el golpe del 51, de Menéndez y otros generales. Una Eva ya enferma le pedía gritos a Perón, fusilarlo Juan, fusilarlo Juan, fusilarlo Juan, porque si ellos ganan, no van a dudar un minuto en perseguirnos, en encarcelarnos, en aplicarnos la tortura, en fusilarlo Juan, fue eso lo que hicieron. Desde el primer minuto, no van a dudar un minuto en bombardear, primero una plaza de mayo vacía, y después en fusilar a los héroes de la resistencia, y después a los 30 mil. Y siempre los muertos los ponemos nosotros. El virus de la moderación hace mal a la cabeza. Aprendamos de los chinos, la principal economía del mundo. Engancharon un banquero desgraudando en 5, 20 millones de dólares del Estado Chino, y la condenan a muerte, aunque después se la computen. Pero la condena es a muerte. En mi pabellón había un pibe que había robado una bicicleta. Hacía cuatro años que estaba sin condena. Y ahí lo tenés, a estas basuras que saquearon la Argentina. Mira, encima se da en el tupé de pagar esbirros, como el Checolás. Sí, no hay el Checolás. Majul, Leuco, Lanata, en fin. Todas esas catervas de odiadores, que salen a alimentar la mentira, y a fogonear el desencuentro. A mí no me vengan con grieta, ¿eh? A mí no me vengan con grieta. Yo creo que el peronismo será revolucionario o no será nada. Y ser revolucionario significa, entre otras cosas, llevar adelante la lucha de clases. Como dice la misma marcha peronista, combatiendo al capital. Se lo combate en todos los lugares y en todos los frentes al capital. Combatiendo al capital. Eso me enseñaron el principio, ¿eh? Ahora, viste, siempre vienen los acomodaticios, esos mismos que, bueno, que quieren convencer que el peronismo es educado y es moderación. No, muchachos. Estamos en un momento bisagra de la historia. Yo estoy preso por encabezar una protesta, condenado a cuatro años de prisión. A ver, los que saquearon a la Argentina, ¿ustedes ven que no se esté citando algún tribunal? Y que olfatean que van a ser perseguidos por la justicia. Entonces, cuidado. A veces compramos como buenas cosas que son terribles. Un moderado, yo siempre digo, ¿eh? Cuando veo a un moderado hay que... Tengo la fuerte tentación de llamar a la policía. Señor policía, venga, venga, ahí hay un moderado. ¿Sabes por qué? Porque normalmente un moderado es un garca. Es un cagón que no quiere cambiar nada. Es alguien que le teme a los poderosos. Es alguien que no quiere combatir al capital. Porque las cosas son plata o mierda. ¿Hay impuesto a los ricos o no hay impuesto a los ricos? ¿Hay ley de alquileres o no hay ley de alquileres? ¿Vamos a expropiar Vicentín o no vamos a expropiar Vicentín? No, muchachos. No es así la cosa. Por eso, cuidado. Cuidado con comprar como dogma la moderación. Porque no vi ninguna sociedad que progrese basada en la moderación. Las sociedades que avanzan son las que combaten la desigualdad, las que ponen buenos parámetros, las que distribuyen bien la renta nacional, la riqueza de un país. Y eso es conflicto, conflicto con los poderosos. Nosotros no tenemos una élite dominante de 30.000 tipos. Esos 30.000 tipos manejan todos los latifundios, todos los bancos, todas las grandes empresas extractoras. Son los representantes de las empresas oligopólicas del extranjero. Son hijos y entrenados de los buitres. Ahora, con esos tipos limpiados, nada, nada. No, yo no tengo nada que perder. ¿Entiendes? No quiero cargos. No quiero ir en ninguna lista. Estoy acá por pura vocación revolucionaria. Desde el primer minuto de vida del kirchnerismo que juega ese papel. Me enamoré de Kirchner porque el primer día me mostró que no era un cagón. Lo voy a decir hasta el cansancio. El primer día pasó a retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada, generales, brigadieros y almirantes que comulgaban para el consenso de Washington, patada en el orto y a la calle. Eso era nuestro cliente. No caca de paloma, como decía Perón. Por eso nos convoco hoy a la reflexión. A que pensemos qué país queremos y cuáles son las conductas que nos llevan a construir ese nuevo país. Hay que rescatar la irrevolucionaria del peronismo. De Perón y de Evita. En Néstor y Cristina, dos revolucionarios. Sin duda. Sin duda. Revolucionario es aquel que viene a cambiarlo todo para construir la esperanza de un país mejor. Hoy tenemos una tasa dominante en el mundo que, muchachos, si no vamos por ellos, vamos a tener un planeta con muchos menos habitantes y mucho más infeliz. Entonces, los convoco a la política, los convoco a la lucha de clases, los convoco a construir la revolución cotidiana y a hacer un mundo mejor. Los convoco a la confrontación con los ricos. Los convoco a combatir el capital. En todos, todos los lugares y en todos los frentes que podamos. Bueno, yo estoy acá para romper las pelotas, para jugar el papel que en la Sagrada Escritura juega a los profetas, que es anunciar la buena nueva de la justicia. Que tengan buen día, ¿eh? Los quiero mucho. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.